Ella se fue y solo quedé Ella se fue y me dejó llorando Ay, tengo una pena dentro de mi alma Porque ella me dijo que en verdad me ama Dijiste te amo en una ocasión Dejándome herida en mi corazón Porque te marcaste, sé bien que me quieres Pensando que yo tengo otras mujeres ¡Juega! Tú sabes muy bien, te amo de verdad Tú eres mi reina y mi felicidad Volvamos atrás cuando comenzamos Cuando tú decías que papi te amo Dijiste te amo en una ocasión Dejándome herida en mi corazón Porque te marcaste, sé bien que me quieres Pensando que yo tengo otras mujeres ¿Quién? 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 Y Esteban, pero con fuerza Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Toma, toma mi corazón Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Toma, toma mi corazón ¿Quién, pero quién, pero quién me amará? 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 Música ¿Quién? 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 ¿Quién me amará? ¡Suscríbete al canal!